Hola a todos, una vez más bienvenidos a Programate con Plaza. Comenzamos nuestra semana siendo anfitriones del Congreso Cafetero Extraordinario de la Federación Nacional de Cafeteros, en el marco de la celebración de sus 90 años. También seremos sede del encuentro de colaboración de Starbucks, nuestra marca internacional de café. De otro lado, junto a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, conoceremos la productividad con una mirada desde lo humano, técnico y comercial. Una nueva edición de Implanta de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín nos espera para esta semana. Asimismo, recibiremos los estudiantes de los programas de educación continua de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Con la Secretaría de Desarrollo Económico, abrimos las puertas a los emprendedores y empresarios de Medellín para consolidar enlaces y oportunidades de negocios. Por otra parte, de la mano de ASU Eventos, conversaremos de las estrategias comerciales y de mercadeo para las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, terminamos la semana con la octava edición de Despotatuaje Medellín 2017. Hoy, desde Zona Viva Plaza Mayor, los invitamos a disfrutar de grandes momentos, grandes experiencias. Bienvenidos siempre.